No, ¿por qué me apuestas? ¿Está bien con ese brillo o le subo más? No está bien Pero él Buenas noches, buenas noches, estamos aquí en Panindícuaro, Michoacán, de Ocampo, México. Estamos a punto de ver pasar la posada por la calle Isaac Arriaga. Estamos por aquí en espera. Niño, vengan niños, saludos a qué, a la gente del mundo, pero es de... ¿A la gente del mundo? A la gente del mundo, venga. No, a la gente de Panindícuaro, que están en Estados Unidos y que nos va a ver. Salúdelos, estamos transmitiendo para todo el mundo. A todos los que estamos allá en Panindícuaro, nuestros paisanos del Panindícuaro, Michoacán. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. Andele, amigo, muchas gracias por ir y escuchar ya la salida de la misa de la posada. En un momento más pasarán por aquí por la calle. Me pareció el ángel. Me pareció el ángel. Un perfume de vampiría, tiene tu boca.